¡Hola gente! Bienvenidos al canal de MicoLC y estamos aquí para jugar a un juego nuevo que se llama Adam's Venture Origins Está en Steam por unos 37 euros más o menos, está como veis en español Y es un juego, es una precuela del Adam's Venture, un juego que salió ya hace mucho tiempo Es un juego de exploración tipo Uncharted Así que vamos a jugarlo, salió hace poquito, a ver, el 1 de abril Si mal no me falla la memoria, no sé por qué me pone continua partida, si no he jugado nada, pero bueno Vamos a darle a... Ah, sí, 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 claro, estuve probando un poquito los controles, ¿vale? Y os dejaré cuando hablen, me callaré, para que podáis ver absolutamente todo Bueno, es conceptítulos, ¿no? Por lo que veo Vale, ¿puedo hacer algo? Sí, vale, tengo que despertarlo yo Vale, caminar, W, A, S, D Mirar alrededor con el ratón, interactuar e ocultar con escape Vale, de acuerdo Vale, va a 60 FPS, todo muy correcto Necesito que encuentres un libro, vale, esto sí que lo hice, el libro está aquí No, no está ahí Encuentra el nuevo ayudante de tu padre Vale, ¿por qué se ve eso verde? ¿Qué hay ahí de verde? Ah, la lámpara esa Todo esto, por lo visto, son los tesoros que consiguieron... bueno, que han conseguido en sus... eh... ¿cómo decirlo? Eh... aventuras Y, eh... el juego está basado en los años 20, ¿vale? Me gustan mucho los controles y lo que no me gusta es la sombra Creo que le voy a poner la Wessink O no sé si... a ver Tup, tup, tup A ver si ahora va mucho mejor Muchísimo mejor, sin duda Vale, vamos a encontrar el nuevo ayudante Space Alta Eh, de acuerdo Está cerrada Iré a investigar un poquito más Un pequeño lagazo Nada, simplemente pues para ver el... el... el esto Fuera... como si tuviera el motor, eh... del GTA Un motor que no recuerdo cómo se llama No sé si es... el Euphoria se llama Vale, aquí no Está cerrada Vale, pues nada, tenemos que buscar al Mayordomo Bueno, como veis tiene unos gráficos decentes No tiene unos gráficos malos, sinceramente Pero se pasan con la iluminación Las piedras parece que estén hechas de... de... mármol O cristal, algo... algún... Bueno, cristal no, cristal no refleja material De un material que refleja mucho la luz Ya veis O es que quieren simular que está muy mojado Pero bueno, no lo sé Vale, no puedo tirarme por ahí Pues nada, sigamos por aquí Vamos a buscar al Mayordomo Y creo que he pegado una pequeña vuelta O no, disculpad si me escucháis con la voz ronca Es que estoy un poco enfermo Y es lo que tiene, ¿no? Cuando las personas están enfermas Vale Vale, una de las cosas que no me gustan los juegos Es que suelen repetir la misma frase una y otra vez Uh, esto parece un cuadro de Van Gogh Bueno Library, que es biblioteca Está cerrada Tenemos que buscar al Mayordomo, ¿vale? Vamos a jugar capítulos donde haya un checkpoint Y cuando, a partir de ahí, pues Eh, yo creo que entre 20 y 30 minutos He dicho 20 minutos Pero entre 20 y 30 minutos más o menos Cada capítulo Vale, esto parece una exposición El modelo del personaje está bastante bien Bastante curradete Todo se ha dicho Hola, Evelyn Esta es la Mayordomo Disculpad Esa es la clave para abrir las pinturas de la biblioteca Vale, es un puto Vale, tengo que ordenarlas Ajá Vale, ¿y cómo las ordenos? Eh Vale, aquí vemos una luna Vale Aquí vemos música Eh, ahora este El símbolo de arriba El escudo de arriba Parece ser de medicina Vale, por lo tanto Este bélico Vale Perfecto Lumen Lumen es la cantidad de luz Eso Cinto Está mal traducido Cinco Lumen es la clave, ¿no? De... De... Vale, pues Se supone que Este es el primer puzzle Que hacemos Bastante sencillito, ¿no? Bastante Ahí vemos la El pájaro Supongo que este sería Pues no lo sé ¿Qué asociaría con Una paloma blanca? Pues la religión, ¿no? Música Este no sé si sería un filósofo Este sería un músico Aquel sería un médico Cada uno Representa una cosa Pues bien Vamos a ir a... Parecen cuadros Sí que parecen cuadros Y bueno, son los mismos ¿Qué cojones? Son todos iguales Por Dios Vamos a ver si... A ver ¿Por qué no rompen nada? Vale Entonces tengo que poner La palabra Lumen aquí, ¿no? Gira el anillo Con la E Hostia Esto va a ser difícil, ¿eh? A ver La L ¿Dónde está aquí? Si giro esta... Ah, vale No, no, no No va a ser difícil Pensaba que iban a girar Todas las al mismo tiempo Vale, sí Si iban a girar todas Al mismo tiempo Me cago en tal Vale Pues A ver Aquí tiene que ir la M Vamos a buscar la M Vamos a rotar otra vez Esto es cuestión de paciencia Vale Por cada uno que avanza Avanza a dos Vale, lo estáis viendo Por lo tanto A ver Intuyo que Avanza a dos O sea, hace así Vale Vamos a ponerla aquí Y vamos a buscar la M En algún momento Tiene que llegar Digo yo Vamos a ver No Está bastante lejos La U todavía Ah, no A ver Madre mía Pues esto Va a llevar su tiempo Acá ¿Dónde está la U ahora? Uf Lo estoy llevando muy atrás Vale O sea, que tengo que ajustar Vale Vale, vale, vale Ahí está bien Vale Y ahora esto Intuyo Que A ver En A ver Este gira Dos de golpe También Y este gira algo No Gira dos de golpe O sea, que este Puede ponerla bien Ah, no Porque me gira esto No Vale Tengo que buscar la E Ah, bueno Ya está Ya está Dios, no es tan difícil Mick Bien Muy bien Ha resuelto un puzzle Que podría Podría resolver un chaval De ocho años Muy bien Estarán mirándote Bien derecho Estarán mirando bien derecho Ahí vemos un ojo ¿Quién diga para allá? Te mira bien derecho ¿Puede que esté ahí? ¿Porque este está mirando de recto? Pues eso No me gusta que repita las frases De Bueno, debería mirar Los de minería No A ver Vale, se nos está mirando derecho Se está mirando Ah, derecho Espérate De leyes Vale Hemos visto antes que eran cinco ¿Cuál sería el juez? O el juez O el que estaba en la rama de Vaya cuadros más raros Vale Intuyo que va a estar por aquí Elegir mover escalera Eh, bloquear escalera ¿Cómo, cómo, 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 cómo es esto? Eh 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 10 Esto es un puzzle Otro puzzle Ah Vale No te puedo subirlo por aquí Qué listo soy a veces A veces me asombro de lo listo que puedo llegar a ser Bueno, subes Campeón ¿Y por qué no sube? Bloquear escalera A la vez Ya está bloqueada ¿Puedo subir ahí arriba o no? No puedo subir ahí arriba Hmm No me deja subir con ningún botón A ver Usar gancho Usar gancho La F No Lo puedo usar de gancho Bueno, pues vamos a buscar el libro de momento Ingeniería Nada Vamos a hacerlo todo a la fuerza bruta Porque no entiendo eso de derecho Vale Nada 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 Me da igual Nada 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 Aquí te dice todo el rato lo mismo, ¿no? Encuentra el libro de tu padre Es que yo intuyo que debe ser ahí arriba Pero ¿cómo subo? Me gustaría saberlo Vale, ya lo veo Las escaleras están puestas mal Por lo que puedo apreciar Vale, esta tiene que ir abajo el todo De alguna forma Pero No puedo bloquearla de arriba O sea No sé si me entendéis A ver Esta tiene que ir abajo el todo ¿Vale? Pero ¿Cómo la pasa al otro lado? Es mi pregunta A ver Piensa, Mike Piensa, por Dios No, porque si lo No Esto no puede ser así No No puede ser así No encuentro la solución Y no me gusta A ver A ver Entiendo que la escalera estaba Está así La primera Está así En que encaja perfecta Y esta tiene que ir arriba del todo Pero claro ¿Cómo la subo arriba? Porque debe estar de arriba al principio Ah, ya está Ya lo tengo, joder No es tan difícil Vale, ahora me dejará subir ahí arriba Y supongo que estará el libro Bueno, pues La dificultad esta no está nada mal Está bastante bien Así que Bien, perfecto Ahora se me deja subir, eh True one Vale Hay algo ahí Este es el libro Me entró por los ojos La sincronización de la boca No es muy allá Pero bueno A ver, ya os digo Los gráficos no están mal Porque es un Creo que una adaptación Así que Eh, vale Se ponía aquí a control De agacharse Vamos por aquí Son muy intuitivos Ya os digo Los controles ahí Son típicos Un cuadro tapado aquí Muy bien Que hay que dar aquí un cuadro ¿Sabes? En En un conducto de ventilación O Vete tú a saber Vale, me he cargado el techo Mi padre se va a cagar en todo Está la puerta Ahí dirá Está la puerta abierta Ahí tú Es que lo sabía Ahí salé Tranquilo Bueno, ya puedo entrar Padre Para nada Libros iluminados Usa el libro Vamos a usarlo Creo que también hay Usa el libro ¿Para qué? Eh Sale aquí Este chaval parece un poco tonto ¿No? A veces Lo encajé Wey Vale Y ahora caerá ¿No? Oh, ahí está En su propia mansión O en su propia casa No sabe que hay una trampilla Que se activa Mediante un libro Es un poco extraño Todo, ¿vale? Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Es un inicio Para que vierais el juego Para que vierais De qué va a consistir El próximo juego Que estoy subiendo Que va a acompañarnos En el canal Durante un tiempo Y espero que os guste ¿De acuerdo? Así que tengo las tres series Ya en activo Como os prometí Vamos tirando Never Alone Esta Y Ender de Gunguion Que son las tres Que estoy jugando Próximamente haré unas colaboraciones Con varias personillas Al CSGO Al Minecraft Al Call of Duty Ya veremos Al Garrish Mode incluso Así que sé que lo llevo diciendo Mucho tiempo Pero Ya ha llegado el momento Yo creo que ya ha llegado Así que puede ser gracioso Y mientras vemos A nuestro personaje Adams muerto En una piedra Con la espalda Reventada Seguramente Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado El capítulo Un saludo Y hasta la próxima